Sola tormenta, pero no ha llegado la calma. Altaverapaz, uno de los departamentos más golpeados sin duda. Campur, por ejemplo, es una aldea que literalmente sigue bajo el agua. La zona central del departamento sigue siendo afectada. Los ríos se desbordaron y las viviendas siguen sufriendo daño. Eso provoca que muchas personas sigan albergadas. En la aldea Las Mercedes 2, jurisdicción de las playitas, encontramos a esta familia. Donde antes caminaban, ahora deben utilizar lancha. Esta mujer lleva a sus hijos a ella. Su inocencia no les permite ver la magnitud de lo que está ocurriendo. Pero es evidente que están en riesgo y la ayuda es urgente. Los cubre con algunas colchas y ropa mientras esperan el traslado. El riesgo es latente. El cocodrilo Juancho, que era la mascota del parque Las Victorias en Cobán, fue visto en las calles recientemente. Las inundaciones provocaron que saliera del sitio donde estaba y afortunadamente lograron atraparlo para ponerlo a salvo y evitar que lastime a alguien. ¿Y qué decir de la triste realidad que se vive en Izabal? No con la misma intensidad, pero sigue lloviendo en ese departamento. Las inundaciones son graves. Miles de personas no han podido volver a su vivienda porque el nivel del agua no desciende. Eso provoca que no se pueda reactivar la economía. Muchas personas siguen albergadas. Algunas tratan de llegar a su vivienda durante la mañana, pero sigue siendo imposible. Otras lograron hacerlo ya, pero encontraron solo escombros. ¿Qué pasará con ellas cuando baje el nivel del agua? Necesitarán reconstruir su hogar. Y hay que tomar en cuenta que no todos podrán hacerlo. Izabal, las secuelas son graves. La ayuda es urgente y es necesario pensar en un plan que permita la reubicación de estas personas que literalmente quedaron con solo lo que llevaban puesto cuando azotó la tormenta.